Buenos días compañeros, buenos días amiguitos, buenos días, buenos días niños y mujeres y niñas. Hoy les traigo la línea de tiempo, la vida de Jesús. Jesús. En el año 0 después de Cristo, Jesús vino a Belén, donde ahí nació Jesús, con su mamá María y José, alegres de tener al Hijo de Dios, Dios feliz, y con los animales que lo reconocemos en el nacimiento. El ángel diciendo gloria al Señor en el techo de ahí, y una estrella preciosa en el techo de ahí, en el techo de ahí, que le mandó Dios. Entonces vinieron los, entonces vinieron los, entonces vinieron los, entonces vinieron los reyes magos, donde vinieron más pastores. Los reyes magos le dieron oro, oro, mirra, inciencio. En el año 0 después de Cristo, Jesús, Jesús pasa su infancia con María y José. José es carpintero y María hace casi todos los deberes de la casa. Jesús es un niño bueno, donde ayuda a sus papás. Ayuda a José y a María en las cosas que le piden y en otras cosas que alguna le piden, pero les ayuda casi en todo a su padre. José le ayuda, él es el carpintero, donde ahí le ayuda para agarrar los materiales, para agarrar una cosa que le pide. Porque así él hace más los trabajos y después ayuda a su madre María para hacer los deberes, lavar y hacer y lavar la ropa y hacer las cosas. Y algunas veces hacen su comida, pero ya sabe de que no tiene que agarrar el fuego. En el año 30 después de Cristo, Jesús fue en un entaz, en un sitio. Pero primero se encuentra en un pedismo, Juan, que él le bautiza. Donde ahí viene una multitud, que le pregunta a Juan en qué momento viene el Salvador. Juan le responde de que ya va a venir, en un segundo, y no encuentra a Jesús entre la multitud. Y después se bautiza. Viene el Espíritu Santo, una paloma blanca, que la hacía como el Espíritu Santo, para que Dios lo bautice. Y así es como Juan bautizó a Jesús. En el año 31 después de Cristo, Jesús escoge en Belén a sus dos apóstoles. ¿Dónde escoge en algunos? Le voy a decir algunos que me conozco. Mateo, Lucas, Pedro, etc. Ahí es donde él se encuentra, que son solidarios, buenos y con un buen corazón. Que hace las cosas como si fueran apóstoles. Él les da paz y les da a ellos amor. Y así es como se escogió sus dos apóstoles. En la entrada a Belén. En la entrada a Jerusalén. En el año 33 después de Cristo, Jesús viene, Jesús está en Belén, en Jerusalén. Donde en un sitio, donde todavía la multitud está cogiendo palmas. Donde ahí, alaban al Señor. Y antes de entrar, Jesús les pide a sus dos apóstoles de que le traigan un burrito. En Jerusalén, nadie lo reconoce hasta que después van y le traen el burrito, que nunca lo han utilizado. Él se monta con unas ramas. Toda la gente estaba con multitud. Ponían mantos para que el Señor pase con sus patitas. Y tengan un recuerdo del burrito, que es el Señor. Se vino. Donde ahí, viene un escándalo. Donde vienen todas las cosas. Vienen los que no quieren a Jesús. Entonces, vienen. Después, cuando Jesús viene, hace una entrada triunfal en Jerusalén. Toda la gente estaba feliz. La lavaban. La lavaban. Y sus dos apóstoles diciendo, Osana, bendito al que sea el Señor. Donde ahí, ahí es donde entra la Belén, a entrada a Jerusalén. Jesús viene. Y cuando algo, y cuando alguien viene y le pregunta, ¿Quién es Él? Ellos le responden, Él es Jesús. Donde ahí, viene el Salvador. Que hizo, que hizo, que hizo, todas las cosas como si fueran paz y armonía en el mundo. En el año 33, después de Cristo, Jesús va con sus dos apóstoles en la última cena. Donde Jesús viene con sus dos apóstoles. Unos se fueron. Y otros y las dos le dijeron de que, Vayan por un señor que tiene la jarra. Síganlo. Hasta donde van. Hasta donde Él va, se quedan ahí. Un señor les traerá y les dirá, y le dirán, ¿Dónde está el sitio en que comeré con el Señor? Y Él te va a guiar. A un lugar donde encontrarán todo listo. Y solo les faltará ordenar y hacer la mesa. Como Jesús lo había dicho, ellos fueron. Y así fue como fue la última cena. Todos estaban ahí, hasta que Él les dijo de qué se sienten. Se sentaron. Y después, ahí estaba Jesús, agarró un pan y lo bendició. Y dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Jesús reparte el pan. Jesús reparte el pan con todos los discípulos. Lo comen y le pasan al otro. Y así es como cogen el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús agarró un vino y lo bendice. Y dice, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Donde lo que dice Jesús va a pasar en un futuro adelante de acá. Donde todos toman el vino, cada poquito, para que le den a los otros discípulos. Y así es como se reparte la sangre de Jesús. Entonces, en la última cena, entonces ahí también Jesús, antes de tomar todo eso, dice, alguien me va a traicionar. Donde todos se nerviosan y dirán, y dicen, ¿seré yo? ¿seré yo? Todos le preguntan eso. Y Judas viene y le pregunta, ¿seré yo? Y dice, tú lo has dicho. Y todos se nerviosan. Donde ahí, uno de estos dice, ¿quién será, señor? Y él dice, al que le dé el pan. Jesús agarra un pan y le ponen el vino y le da a Judas. Haz y haz lo que tengas que hacer y lo que te da la gana. Y él va en un sitio y le dan algo. Le dan 30 monedas. Él dice de que, de que vas a pasar en un futuro, vas a pasar algo malo. Pero, él les animó a sus discípulos y dijo de que recemos a Dios. Y todos rezaron juntos, ¡Hosanna, Dios! En el año 33, después de Cristo, tenemos la pasión y muerte. Jesús, viene en Jesús. Judas lo traiciona. Va a decirle a los que no querían a Jesús. Y él va y le dan 30 monedas para matar a Jesús. Lo llevan a donde Pilatos, a donde Judas. Judas va a traicionar a Jesús. A Jesús lo besa en la mejilla. De donde ahí, lo traicionan. Él estaba orando. Y después, lo traicionan. Donde lo llevan, a donde Pilatos. Pilatos le dice de que, es inocente. Lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos castigado. Y después, lo libramos. Pero todos decían, lo queremos muerto. No lo queremos acá. Y entonces, él aceptó Pilatos y dijo. Para que lo crucificen. Entonces, agarró una lana y hizo algo. Para que, una cosa. Entonces, ahí viene. Entonces, ahí es donde Jesús va traicionado. Entonces, ahí es donde Jesús va de algún lugar. Y lo golpea. Le escupen y le hacen como si fuera algo muy malo. Jesús apenas se puede levantar. Y le ponen una corona de espinas. Donde ahí, Jesús está crucificado. Va primero a donde hay para que recoger su cruz. Su cruz es pesada. Hasta la que la tiene que cargar. En medio del camino, ahí viene otro chico. Y le dice de que la cargue. La cruz. Ahí es donde la cruz. Él lo carga. Hasta llegar a un lugar llamado la calavera. En ese lugar, la que Jesús lo crucifican. Con dolor. Y mucha, y muchas cosas. Y así, él antes de morir, dice. Padre, perdónalo. Porque ya no saben lo que hacen. Por eso es de que Jesús murió. En unos segundos, un soldado estaba poniendo el reloj. Hasta que al final, Jesús da su último respiro y muere. Tantinieblas. Donde ahí, donde ahí viene. Y donde hay un terremoto. Y las cosas de los que mataban a Jesús, se habían derrociado por todo el piso. Las cosas en unas cuevas, se derrumbaron. Y todo, donde Jesús murió. Después, en un rato, a Jesús lo clavan. En un sitio, casi cerca de la costilla. Donde ahí, cerca de una parte del cuerpo. Donde ahí lo clavan y él muere. Donde ahí, Jesús muere. A otros que están ahí, también los clavan y mueren. Con una espada. Entonces, un soldado dice de que él, en verdad, era el Hijo de Dios. Un chico llamado José le dice de que ya lo va a enterar en un sitio. En el año 33, después de Cristo, viene la resurrección y un poco de pasión para Jesús. José lo lleva a un lugar, a una cueva. A Jesús lo pone en una piedra. Le ponen una manta. Y esa manta la estiquemos recordando. Y Jesús, el pobre Jesús, lo ponen en la manta. En tres días, las mujeres vinieron a visitar la tumba de Jesús. Una mujer llamada María Magdalena vino para verlo. María trajo un perfume. Ellas fueron. Y ella, para que su tumba no huela mal, trajo María el perfume. Entonces, ahí, ahí, ahí en ese momento, ellas entran a la tumba y miran de que Jesús no está. Viene un ángel y les dice, ellas se asustan y saltan. Y él les dice, no teman. Jesús ya no está aquí. Ha resucitado. Las mujeres pensaron. Y ellas dijeron de que él le prometió que al tercer día, él resucitaría. Las mujeres saltaron de alegría hasta que fueron a decirle a los discípulos. Y ellas dijeron, Jesús ahora vive. Entonces, él les dijeron, es verdad. Así que fueron a la tumba. A ver, es verdad. La verdad. Así que se fueron. Y en este momento encontraron a Jesús. Jesús les había demostrado de que ya no estaban, de que las marcas de acá, de que las marcas de la mano, de que donde la han clavado, en la mano, ya no estaban. Estaban, estaba completamente vivo. Estaban ahí marcadas. Donde, donde, donde él dijo de que en verdad estaba vivo. Todos lo abrazaron. Y así, todos fueron felices. En el año 33, después de Cristo, asesión. En el año 33, después de Cristo, la asesión. Donde Jesús va con sus discípulos y les dice, miren, él va y va por los cielos. Y ahí les dice, me voy con mi Padre verdadero en el cielo. Y me voy casi por todo el mes o por todo el año. Él se fue. Y los discípulos se pusieron de alegría y de tristeza. La tristeza porque estaban tristes porque no lo iban a ver en algunos días. Y la felicidad porque lo iban a ver muchos días y siempre lo recordarían en el corazón. Muchas gracias por escuchar mi historia de la línea, de la línea de tiempo, la vida de Jesús. Gracias amiguitos y gracias por todas, niñas y niñas.